Nuestro compromiso es firme, apostamos por el talento. Por la igualdad efectiva de oportunidades para mujeres y hombres, en todos los niveles y ámbitos de la empresa. Por eso MAFRE impulsa iniciativas para avanzar en materia de igualdad. Para identificar y desarrollar el talento, sin criterios de género. Queremos eliminar etiquetas y obstáculos que dificultan el camino. Porque la igualdad de género no es solo una cuestión de justicia. Es una cuestión de competitividad de las compañías y de desarrollo social de los países. Porque la igualdad de género es cosa de todos. Creamos la Red de Liderazgo Femenino, un espacio de diálogo y acción donde cabemos todos, hombres y mujeres. Diversidad, igualdad, oportunidades, liderazgo, desarrollo, talento, responsabilidad, juntos, compromiso.